Hola, soy Anadel Miamaya, poeta por nacimiento, miembro del Grupo Literario Los Clamatines. Quiero enviar un cordial saludo a todos los poetas del mundo y en especial a los poetas aglutinados en el Movimiento por la Libertad, Miti, de la Insurgencia Cultural. Gracias por la invitación, gracias Ada. Es un gusto participar en este evento, homenaje a Lil Milagro, muy bien merecido lo tiene desde donde ella se encuentra. Voy a leer un poema que ustedes creo que la mayoría lo conoce, se llama Despertar, de la autoría de Lil Milagro. Yo era mansa y pacífica, era una flor, pero la mansedumbre no es un muro que cubre a la miseria. Y vi las injusticias y ante los ojos asombrados estallaron huelgas y rebeldías del hombre proletario. Y en vez de absurdas lástimas, de hipocresías compasivas, brotó mi indignación y me sentí fraternalmente unida a mis hermanos. Y toda huelga me dolía y cada grito me golpeaba, no solo en la cabeza y oído, sino en el corazón. Cayó mi blanca mansedumbre, muerta a los pies del hambre, me desnudé llorando de sus velas y un nuevo traje me ciñó las carnes. Primavera de lucha son ahora mis brazos, mi enrojecida sangre es de protesta, mi cuerpo verde olivo y un incendiario fuego me consuelvo. Voy a leerles un texto a mi autoría, se le denomina la ciudad. La ciudad. La ciudad, túnel donde deslizamos las esperanzas mil veces fallidas, donde hemos visto mártires esculpidos en lápidas, donde las sombras van y vienen, en los riscos del miedo, alucinados por la luz de una lámpara de carbón. La ciudad soporta el peso de la violencia en sus costados, el dolor de madres como espina punzante en sus entrañas. La ciudad sueña con la lumbre de la paz, con la libertad del ave y con la luz refugiente del universo. La ciudad brasea en el mar violento sin llegar a la orilla. La ciudad quiere sacudirse en los tiempos que le tocó vivir. La ciudad, la ciudad. Muchas gracias.